Pero Aníbal es un profesional. No, ahí andamos pues también como para incluir la propuesta dentro de la misma academia, o sea, utilizarlo ya como herramienta. Exacto. Y cada vez nos vaya quedando como documento de archivo. Oye, nunca eso que tú dices lo tengo que explicar yo, y me cuesta bastante trabajo que lo graben en vídeo, etc. Les insisto en la importancia que tiene, que lo vamos a colgar de nuestra web, que hoy es fundamental que puedan acceder a la conferencia, en este caso multimedia, porque no es lo mismo que el papel. Y a ti no hay que explicarte nada, ya lo sabes. Ya me extrañó cuando el Jaime me dijo, no, eso está resuelto. Y bueno, no sabía que está tan bien resuelto. No, ya aquí para el señor decano ya hemos hecho varios trabajos para, desde la misma decanatura, pues se está apoyando la iniciativa. ¿Y qué da tiempo antes de que me vaya mañana por la mañana a dejarme los DVDs? Pues tengo la noche, yo creo que en la noche logro hacerlo y en la mañana ya... Mira, si mi avión sale a las 11.40, pero en vista de historia, debate, nosotros en filosofía de todos nosotros nos falta esa parte, saltar un intento con lo que fue la filosofía latinoamericana, pero ese intento pues fue más bien como un boom político del momento, de los años 60, 70 y parte de los 80, pero se quedó ahí. Pero ahora que estuvo un gran profesor nuestro, que fue el profesor Bernúez, queremos recuperar lo que sería no tanto la filosofía latinoamericana, sino la filosofía del Caribe, del Caribe. Con la filosofía del Caribe podemos abrir esa parte de filosofía de debate, porque sería la filosofía, si es vigente o no vigente, que estaría en contraposición. Permiso concedido. El debate de historia ha demostrado que funciona. Entonces, todo lo que puedas ver en la web o me lo preguntas a mí, yo te contesto. Porque mira, han fracasado listas de debate sobre historia, todas. Y yo te cuento el porqué, ¿no? Bueno, te lo digo ya, aquí. Porque la gente desde el anonimato no se comportaba seriamente, ¿no? Y bueno, nosotros ahora exigimos nombre, apellido, institución, localidad y país. Y desde que hacemos eso, ya ha desaparecido el problema de la falta de respeto al proyecto. No, al interlocutor. No, no, no. Como el proyecto no, pero al interlocutor, insultos. Sobre todo porque nosotros tenemos la sección de debates de actualidad, de historia inmediata, y ahí entran las ideologías políticas. Conseguir el respeto es fundamental. La gente lo hace en la vida académica, sin embargo, pues en Internet los mismos profesores o alumnos o lo que sea, pues no tienen ese respeto mínimo que tiene que existir para un debate. ¿Eso ético? Y yo... ¿Eso ético y objetivo, como usted dice? Lo mínimo. Y entonces, en ese sentido, eso. Lo que pasa es que a nosotros no se ayuda ser una red tan extensa. Porque, mira, en Bolivia, por ejemplo, los colegas de historia de debate han intentado crear una historia inmediata a Bolivia, un capítulo Bolivia, y no ha funcionado porque yo creo que es un universo reducido. O sea, nosotros tenemos siempre aportaciones al debate porque en las listas hay pues tres mil y pico de colegas y otros entran por un lado web que hay otros tres mil y pico. Entonces, siempre hay gente que participa en el debate. Si no, podríamos, sin multado, quedarnos sin participación. Por ejemplo, el debate de historia y pedagogía, solo que lo revisen, lo revisen, acuerda, ya lo comenté, y hay solamente tres. No, pero ahí te equivocas. Me parece que has buscado en otras propuestas. En otras propuestas. No, pero en otras propuestas son debates que no han ido adelante. En historia y pedagogía no... El debate sobre didáctica y pedagogía está con otro título. Lo es, ¿qué historia enseñar en el siglo XXI? No, pero ahí no hay que historia y pedagogía viviente. Pero está como propuesta porque no ha prosperado. No, 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 propuesta. O sea, quedan, a veces se lo proponen y de pronto no prospera porque hay una dosis perjudicial y se quedan ahí en esa especie de congelador. No identificamos con el paradigma, por ejemplo, en la historia de debate, que es la nueva tendencia y entonces como que en la historia parece ser que mezclamos un paradigma con el otro, ¿no? Tenemos como que... Mira, yo he estado revisando las aportaciones al tercer congreso de 2004, que ahora estamos... Están en las imprentas y me di cuenta de eso para mí. Por eso ahora estoy con esta... Esta es la segunda o tercera vez que explico esto de las tendencias historiográficas actuales. Cada vez lo hago de manera distinta. Bueno, aquí lo hago además vinculado al Caribe y tal. Porque creo que es necesario, ¿qué dice? Si no, los colegas se arman un lío porque ven que por otro lado vuelve el neopositivismo, continúa el marxismo, hay cosas nuevas como internet. Una torre de Babel se forma. Una torre de Babel. Entonces yo lo que intento con la conferencia como la de hoy, que por cierto no está escrita, si acaso si tú tienes quien la transcriba yo y la mía es transcrita, pues la reviso y lo que sea para poder publicar en la web al mismo tiempo que el audio, que lo llevo yo conmigo, tú también ya vi que lo grababas, y el vídeo, pues la transcripción a veces lo hacemos y en un momento dado puede dar lugar a una publicación. Pero eso lo hago sobre todo para aclarar a los colegas. Porque mira, no tiene nada que ver, puede ser un historiador ya reconocido con mucha obra, y que él mismo esté encapsulado en su propia línea de trabajo y tal, y que ni reflexione ni sepa lo que se mueve hoy en la historiografía, en toda la comunidad de historiadores. Entonces, las ideas que las tenga como muy mezcladas, ¿no? Y entonces, por eso a mí me parece importante definir las posiciones que hay. Y además en algunos casos están organizadas, ¿eh? Por países como nosotros, etc. La historia postmoderna gira alrededor de Historia Anzori, o sea, hay siempre algún grado de organización. Y en la idea histórica de España... Y son como especies de multinacionales... Así que hay alguna red, una red pequeña, ¿no? Como Historia de base, pero hay su red pequeña... Y los que ellos forman tienen ese comportamiento... Sí, sí, y van por ahí... Están formateados como el tolerador. Pero la mayoría de los colegas están, yo diría, perdidos. Son totalizados. O sea, perdidos. O sea, es perfecto. Simplemente, que tampoco les preocupa, porque tienen su línea. Si es una línea clásica, pues es clásica. Si es la historia económica o social, si es de lo que sea, no se preocupa. Lo que dice Tomás con ellos ya unaron en su nicho académico y cliente de seguridad y... Ajá, pero el paradigma que ellos tienen de resolver su problema... Sí, pero es un paradigma individual. Y de hecho, no les gusta que le pongas tú la etiqueta. O sea, que es lo que nos pasó hoy con el colega que empezó. Y claro, que se sintió aludido con lo del retorno del positivismo. Y a él no le gusta porque, primero, porque a lo mejor no es un historiador puramente tradicional y ranqueano. Y segundo, porque a nadie le gusta. Porque se supone que eso es una historia del siglo XIX. O sea, yo digo eso y procuro a veces no poner normas. Hago una clasificación y no pongo nombres porque no se trata de... Que haya el guante que se lo aguante. No sabe, no se trata de dejar en evidencia tampoco, ¿no? Que haya el guante que se lo aguante. Ahora, con todo, desde el punto de vista del siglo, estamos en un periodo de crítica de... Anomalía. De anomalía, de anomalía. Y lo que pasa es que ya hay muchas cosas...